¡Suscríbete al canal! Estas cosas son para mí, así que bueno, pues empecemos Y bueno, lo primero que encontré fue este, ¡vean este! Es una, es un este, Cabbage Patch Y es original de la marca de Cabbage Patch Kids Este lo compré en la tienda de Segunda Que viene siendo en Goodwill Este lo encontré en Goodwill Y vean este, me encantó porque vean, trae así como Que es como un no thumbsucker, se puede meter su dedito hacia la boca Como un bebé, vean que bonito Y me encantó porque es un perrito Estos a veces los veo, no siempre los compro Pero este en particular me gustó porque vean, trae su marquita aquí en el ojo Así su eye patch Y me recordó mucho a Mikuza que acabo de comprar Que trae también un eye patch Entonces pues dije yo, ¡ay mira! Este es súper lindo para que sea su compañero Entonces bueno, pues es ese Y por ese motivo fue que compré ese Y ese lo encontré en la tienda Goodwill Y después fui a lo que fue la tienda Drip City Y encontré este otro Vean este que bonito Este viene siendo también un Cabbage Patch Kid original Y este por obvias razones lo compré Porque es una calabaza Oh my gosh Ay vean, trae un rasponcito aquí Ni cuando me he dado Pero bueno, no importa Este lo compré porque es una calabacita Y es un Cabbage Patch calabacita Como que está disfrazado de calabaza Me gustó muchísimo Entonces bueno, estos son mis nuevos Cabbage Patch Kids Pequeñitos No son unas Cabbage Patch Rebollitos grandes Estos techos son chiquitos Y de hecho tienen el cuerpo de peluche Lo único que tienen así de vaino Esto de plástico Es las manitas Y su cabecita Pero están súper lindos Y vean, él tiene sus ojos en azules Y este los tiene verdes Para que combine con su traguecito Pero sí están súper bonitos los dos Creo que esos fueron los que encontré Y bueno, ahora vamos con unas cosas que encontré En otra tienda de segunda Local de acá del valle Que Little Lee se llama Trip Store Eso no tiene así como que un nombre particular Pero es una tienda de segunda Este Encontré unas cositas y bueno, les muestro Y bueno, lo primero fue este Que viene siendo el muñequito este De Fred Flintstone Este es el Barney Barney Rubble Que viene siendo de los Picapiedras Este me encanta Me encanta Ya saben que me encantan los Picapiedras Es una de las caricaturas que más me gustaba En mi infancia Entonces bueno, pues cuando encuentro así cositas de ellos Pues las compro Y bueno, este es el Barney Rubble Este me parece que es el de los Kellogg's Sí, sí, este Si no me equivoco Es uno que salió en una caja de cereal Venían tres en la colección Que era el Pedro Picapiedra Pablo Picapiedra Que es este Y el Dino Y bueno, pues este es el El Pablo Que viene siendo en inglés El Barney Barney Rubble Es ese Ah, y esos son de los que se le mueven así los brazos Son como de Que traen como Vean, traen los agujeritos Eso es porque traen Y encontré algunos T-Wars Vinibus Vinibus creo que se llaman Y vean De esos no tengo muchos Pero tengo creo que Tenía como que Creo que cuatro en mi colección Y bueno, encontré otros El primero es este Que viene siendo un Leo Awe Y vean, son de esos C-Wars Y este es en Un búho en rosita Me encantan estos Me encantan, me encantan Y también encontré Esta, vean Esta es una jirafa Y está preciosa Esto trae como que Sus accents Todos sus accentos Este En las patitas Sus orejitas En morado Al igual que sus ojitos Está precioso este Este me encantó Y el tercero Y último que encontré De estos Fue este Que viene siendo Un Un osito De hecho tenían uno más Pero estaba como mascado De acá de los pies Entonces no lo compré Pero De los que compré Pues este fue el último Y está bien bonito Vean, tiene sus ojos Así como verdes Está todo Como pinto Yo No sé si es un oso O podría ser como Un leopardo ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? Un oso o un leopardo Es que me dicen Que puede ser un leopardo Porque tiene puntitos Entonces la verdad No sé No sé que estoy segura Pero creo que es un oso Ustedes que piensan Ah, no, no puede ser oso Si es un leopardo Porque vean, tiene cola Ah, ok Entonces sí es un leopardo Entonces sí estaba yo En lo correcto Yo dije ¿Será un oso o un leopardo? No, creo que sí Es un leopardo Ok, y bueno También encontré unos LPs Sí, encontré unos LPs Tenía rato que no encontraba Que pues me dio muchísimo gusto Que por fin encontré Porque ya tenía Ya un buen tiempo Que no salía Este, con eso de la pandemia Y todo eso No había salido a tiendas Entonces este Por fin salí Y encontré algunos Y bueno El primero es este Que es esta arañita Y ese es de los Glitter Pets Es una arañita Vean qué bonita está Esa es una arañita Vean, trae brillo Acá en su muñito Es moradita con Con azul Trae sus ojos en azul Está bien bonita Entonces encontré Esta arañita Y encontré Esta gatita Que esta me parece Que sí la tengo Tengo que revisar Entre mis LPs Pero bueno No quise dejarla Porque está súper linda Y bueno, es esta Vean, es una gatita en rosa Tiene este Sus extremidades Acá de la colita Y de las manitas Manitas de enfrente O patitas ¿Serán patitas? ¿Serán manitas? No sé Y comienza con lo como mau Y vean Tiene su lenguita de fuera Esos ojos verdes Está súper linda Y bueno, trae aquí Una como florecita Está súper bonita Esta también Y encontré este Este está hermoso Este de hecho Si no me equivoco Este fue el primero Que encontré Porque les digo Que anduve ahí Viendo varias cosas Y este Creo que estoy segura Que fue el primero Que encontré Y viene siendo Un canguro Vean qué bonito Está Este no lo tenía Tenía solamente Un canguro Y me parece Que es uno Completamente cafecito Entonces bueno Pues encontré este Y vean sus ojos En azul Su naricita Y sus orejas En rosa Sus manitas Oh my gosh Está súper bonito I love this one Esto está precioso Y bueno El siguiente es este Que es un French Bulldog Me parece que En español Supongo que es un Bueno Si lo tradujimos Sería un Bulldog francés Supongo Pero bueno Si es un French Bulldog Me parece que Este es el primero Que tengo de estos Este sé que no lo tengo Por esa carita Ya la verdad No recuerdo Pero si Estoy casi segurísima Que este es el primero Que tengo de estos Entonces bueno Me dio muchísimo gusto Encontrarlo Porque está súper bonito Vean Es cafecito Así Me encanta Como está sentado Así con sus patitas Para enfrente Está súper lindo Es ese Y el último Que encontré Fue este Y este Tengo entendido Que este es un Raro Este es un LPS raro Y este ¿Qué dice? 2006 ¿Sí? So este es un LPS gatito Es un short hair Y sí Este tengo entendido Que es uno De los rare pets Es uno de los gatos Más raros De LPS Así que bueno Me dio muchísimo gusto Encontrarlo Porque este Sí Estoy segura Que no lo tengo No tengo muchos De los raros Sobre todo De estos Así De pelo corto Así que me dio Mucho gusto Encontrar este Está súper bonito Así que este va Para mi colección Yay Encontré un hogar Así que sí Esos fueron los que encontré Y pues eso ya fue Lo último Que encontré En esta ocasión Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo en esta ocasión Me encanta él Me encanta él Me encanta él Y él Es que me gustan muchos Pero Este Apunté a todos Ya Este Sí Este fue mi favorito De esta ocasión Me encantó Esa jirafita No sé Se me hace que está súper linda Los colores Sus ojos Me encanta como brillan Sus ojos Están bastante oscuros Y bueno Sin embargo Brillan súper súper bonito Pero sí Creo que él es mi favorito En esta ocasión Déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos Adiós